El secretario de la Gobernación, Rubén Ardaya, indicó que ya se tiene todo listo para que en los siguientes días se pueda implementar lo que es el laboratorio para los casos específicos de coronavirus en Tarija. Pero al momento tienen el problema que no tienen los suficientes reactivos para hacer estos trabajos. También quiero decirle, informar a Tarija, de que se ha recibido la comunicación del Ministerio de Hidrocarburos anunciándonos que ya no disponen de medios de transporte para llevar las pruebas de coronavirus, sea a Santa Cruz, al CENETROC o a La Paz, a Liglaza. Estamos ahorita con esa emergencia. Hemos hablado con el delegado COVID de parte del Ministerio, que es el doctor Ojendo, para que el gobierno nos facilite el transporte. Por su parte, el director departamental de la CEDES explicó que a partir de este lunes se tiene ya todo listo para iniciar la campaña de vacunación contra la gripe estacionaria. En el invierno tenemos 17.500 dosis para adultos y más de 3.200 dosis para los niños. Los puntos de vacunación a nivel departamental son nuestras redes de salud y a nivel de cercano tenemos puestos fijos en Palmarcito, Villa Baroa, Guadalquivir, Tabladita y en las oficinas del PAI.